y tratar de explicar esto qué que siente un cazador cuando está en su puesto contemplando la la belleza de la naturaleza en donde se olvidan definitivamente todas las preocupaciones diarias del quehacer de tu trabajo y de los problemas que estamos pasando aquí en nuestro país en verdad eso no tiene no tiene precio saludo a todos los cazadores deportivos de Casa Legal Panamá y ¡Gracias!